Bailos Tecoreiri, bienvenidos a un nuevo video, espero que les guste y pueda sacarles una sonrisa, y no olviden suscribirse, dejar su me gusta y compartir el video, que me ayudan mucho compartiendo el video los Kp. Les escucho, es cierto que suena en Uruguay, hablan de que el central Feliz o Félix quiso poner en Miguel Terras Colollo, suena en libertad. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Caída? ¿Qué pasó? Ramón Díaz dice. ¿Qué caída? En Tenfield habló, dice. ¿Qué pasó? Tenés que leer antes siempre. A ver, a ver. ¿Algún mensaje? Bueno, saludos muchachos, Juan Pito Rico. No puede ser que caí en esto, mira. Qué desubicado. Soy un boludo, encima leí hace rato. Sangre joven, deben estar todos los días, a largo. A ver, saludos a mi mamá, Dora Bueno. Saludos a mi mamá, Dora Bueno. Bueno. 691 dice, hola muchachos, fue un escándalo ayer todo y ahora que es Olimpia, su presidente no dice nada. Es una vergüenza todo. Saludos desde San Lorenzo, viendo el programa Sebelinda Parada. Un saludo a Sebelinda Parada. No, no, no. Ahí está. Qué barro, caí con Sebelinda Parada. Parada, no, no, no. Y a veces Sebelinda, ¿verdad? No, no, no sé, no sé, pero por favor. No aclare, Pizu, por favor. Encima pone la foto, Sebelinda Parada, pero la foto es un conejo. Parada, parada, parada. No, no, no. Y esta parada, así que... Pizu, parada, por favor. Excelente. Ya basta. Qué barro. Ya basta, ya basta. ¿Cómo reencauzar este? Bueno, desde San Lorenzo, desde San Lorenzo. Yo pensé que ya lo estaba cayendo para ese tipo de cosas. Hay mensajes acá del 726. En las clases virtuales, mis chicos intentan hacer lo mismo, pero yo ya aprendí. Dice, acá, acá, acá alguien me está tirando una recomendación. Unos tips. Una profesora. Profesora Elba Ginón. Profesora Elba Ginón me está tirando acá la recomendación sobre algunos nombres acá. Entonces, vamos a seguir las recomendaciones. La profe Elba. Saludos para la profe Elba. Siempre se hace presente como cada noche, ¿no? Saludos, saludos. Después de un poco yo no he entendido todavía. No pronuncié o no entendé. Después de una pausa, después de poder leer. Ok, ok, ok. No puedo leer otra vez. No puedo creer que otra vez caíste, ¿eh? Elba Ginón. ¿Qué tiene? Ok, ok. Saludos a Elba igualmente. No puede ser. Gracias, profe, gracias. No puede ser. No entendí, no entendí. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué lloras, Andrés? No puedo, no estoy llorando. ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¿Qué es Elba Ginón? No entiendo. Te dije bien, Pisu. ¿Qué le dijiste a Andrés? Te dije que lea bien, que entienda. ¿Qué le dijiste a Andrés? ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Alberto Sí, decime Este corrugado, ¿para qué? Este es para el timbre Hago una canaretita acá Para el timbre si tengo reja, boludo Que la gente va a saltar para tocarme el timbre En la China había dos chinitos Que comían el arroz con dos palitos Pero un día el arroz se puso duro Y se metieron los palitos ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, buen puta! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Cantemos! 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 ¡Ay muchachos! ¡Ay! ¡Ay qué pesado! ¡Ay! ¡Que le hagan toda la vida! ¡Todos los! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no, no! ¡Venga! ¡Ay se me he cagado! Dominique, veo un sistema de entrada de aire, un sistema de óxido nitroso T4, turbo, un controlador de A y C e inyección directa de nitrógeno. Y un control de gasolina independiente. Vaya forma de gastar 10 mil dólares. Hasta acá el vídeo KP, si te gusto no olvides suscribirte para más. Dejar tu like. Comentar que te pareció el vídeo y compartir. Me ayudarías mucho compartiendo el vídeo para que más gente lo vean. Nos vemos en el próximo vídeo KP.